Novelas argentinas, Damián, especialmente aquellas creadas por Cris Morena, marcaron una generación de miles de israelíes que aprendieron español gracias a cada uno de sus capítulos y desarrollaron además una particular simpatía y fanatismo por la Argentina. Facundo Arana, músico y actor, formó parte de estas. Dos telenovelas fueron las más famosas, Chiquititas y Muñeca Brava, éxitos que traspasaron fronteras de la Argentina y que calaron en todo el mundo, especialmente en Israel. En pocos días Facundo Arana regresa a Israel para presentar su espectáculo unipersonal en el aire el 25 y 27 de noviembre en el Teatro Mishkano Manuyot en Gahanana y está con nosotros en línea desde Buenos Aires para contarnos todo sobre su visita. Facundo, muchas gracias por estar con nosotros, es un gusto. Por favor, muchísimas gracias a ustedes, la verdad estoy encantado. Todavía no puedo creer que estamos pudiendo hacer estas charlas de Zoom que nos acercan tanto, tanto, tanto. Bueno, empecemos por, venís a hacer un unipersonal que se llama En el aire. Contanos de qué se trata. En el aire es la historia más linda que van a poder ver en teatro hoy y siempre. Así solamente puedo definir esta obra. Es una obra que escribió Manuel González Gil para mí en el año 2012 y sencillamente la historia que te gustaría, la historia que te gustaba que te contaran cuando eras chico, la historia que más te gustaba, la que pedías que te contaran todos los días. Esa historia, bueno, empata con En el aire. Cuando yo te comentaba antes de salir al aire que la voy a ir a ver, ¿cómo voy a salir? ¿Voy a salir riendo? ¿Voy a salir llorando? ¿Qué emociones me va a producir en el aire? Bueno, sobre todo te va a hacer pensar mucho y reír mucho. Vas a tener momentos en los que te vas a conmover. Pero la sensación con la que vas a salir es con la siguiente. Menos mal que decidí venir al teatro. Menos mal, esta fue una buena salida para hacer. Te vas con el pecho lleno de esperanza. Pero lo que puedo ver yo en cada una de las representaciones que hice en el aire hasta el día de hoy es lo que pasa con el público al terminar. Y lo que pasa además de toda la concentración y las risas y los silencios durante la obra es que cuando termina el público se levanta. Pero se levanta por lo que acaba de ser contado. Esto es independientemente del actor que cuente la historia. La historia está tan buena que realmente recomiendo que vean. Entonces, Damián, te propongo que veamos un pequeño segmento de Facundo Arana en el aire. Estas sí han sido las últimas noticias de la medianoche. Madrugada de un martes en mi ciudad estamos en el aire. Madrugada de un martes en mi ciudad. Última ¿Cuántas veces piensas? Íntima y secretamente el fracaso del otro, vos que siempre te burlaste del valor del éxito. Vos, vos, decime. ¿Quién? Decime quién está salvo de confundir a su hermano con un enemigo y a la persona que ama con su propia sombra. Decime. Si querés seguirte escuchando lo que pasó en el día, vas a ser mejor que cambies de diario. Si querés escuchar la noticia, en un último momento vas a ser mejor que busquen un canal de televisión que te la quiera contar. Si necesitas imperiosamente saber de índices de precios, de cotizaciones, de máximos o mínimos, andate. Andate y dejame solo, pero solo, en el año. Estaba viendo una mini grajea de lo que es en el aire. El unipersonal de Facundo Arana, que va a estar próximamente en Israel. Facundo, ¿cómo surgió de nuevo la idea para que hagas este tipo de obra acá en Israel? Y yo sé que te conoce todo el mundo, pero el saxo lo tocas hace un montón de tiempo, ¿verdad? Bueno, de hecho, el saxo con el que toco en el aire, ese mismo saxo alto, es el saxo con el que yo tocaba en el subte cuando tenía 20 años y la vida era una página hacia adelante. Y yo me preguntaba si sería posible, si iba a poder ser artista, si iba a poder dedicarme al arte, si mi alma iba a sonreír como yo pensaba que lo haría con el arte. Con ese mismo saxo hoy voy a hacer las funciones de en el aire. En el aire en Israel surgió en una charla de café hablando sobre Israel con un muchacho que se llama Iván Zineiro, que es director de Actuarte Estudio aquí en Argentina. Y me dijo, vos tenés que ir a Israel. Y yo le digo, siempre, yo no necesito excusas para ir a Israel, pero por alguna razón siempre fui con algo. La primera vez en el año 2000 para los premios Viva 2000, la segunda vez en el año 2014 presentando mi música, y ahora en el 2022 nada menos que con la mejor obra de teatro que yo pueda haber visto en la tierra. Así que imagínate. Hablas de que has estado ya en Israel y contame un poco tu experiencia de estas visitas en el año 2000, que fue el premio a las telenovelas, en el 2014, tu relación con el público israelí. ¿Cómo es? No, es maravilloso. Además, ya tengo familia allí en Israel. Tengo familia del alma. Tengo la familia que uno elige. Porque a mí, imagínate vos, irme yo a Israel, a donde todo el mundo hablaba hebreo y hablaba inglés, y de golpe me dicen, nosotros aprendemos en un castellano perfecto, en un castellano con el que yo podría convivir perfectamente bien. Y me decían, nosotros aprendimos a hablar castellano con las telenovelas. Yo no lo podía creer. Realmente me sentía de algo, me sentía parte de algo muy importante que estaba ocurriendo. Yair Dori me lo había vaticinado, me había dicho, yo estoy intentando traer aquí a Israel las novelas para que la gente pueda aprender el idioma. Me parece muy importante. Yo decía, guau, imagínate llevar a una nación un idioma nuevo y que la gente lo aprendiera y que eso, bueno, me sentí parte de algo muy importante. En el momento me quedaba enorme. Yo pensar en todo eso a mí me parecía muchísimo. Cuando volví en el año 2014 y vi que la gente, mucha gente de habla hebrea me dijo a mí que había aprendido a hablar castellano por las telenovelas. Y no me dicen aprendí a hablar en español, me dicen aprendí a hablar en castellano. Entonces a mí me parece algo muy increíble, me parece muy poderoso. Las idas allí a Israel, ustedes saben la calidad de anfitriones que son. Entonces ya ir allá y recorrer, me sacan a pasear, me sacan a que me dé abrazos con todo el mundo. Realmente es un montón. Yo lo vivo con mucha, mucha alegría. Y en el 2014, que fue la última vez que fui, cuando estaba arriba del escenario, a punto de empezar a tocar con la sala llena, a punto de tocar con la banda, cada una de las personas asistentes al público levantó un cartel que decía Israel, un corazón y Facundo. Y todos igual. Entonces son cosas que yo me llevo para siempre. Son experiencias que vos te llevas para siempre. Demostraciones de amor que siempre me han dado, que son inmensas, gigantescas. Imagínate que yo vivo del otro lado del mundo. Entonces ir allá y que me reciban también y que la gente acá mismo del control me diga, hey, ¿cómo estás? Me gusta mucho lo que hacía. Yo crecí mirando tus novelas. Realmente es súper poderoso. A mí me hace muy bien. Facundo, ¿qué cambió de ese chico de 20 años hasta la fecha? Tenés una carrera increíble, tanto como músico y como actor. ¿Cómo ves esa vida de artista? Bueno, en mi caso yo soy una persona que he sido muy, pero muy afortunado. Yo fui muy afortunado porque desde aquel chico de 20 años que ya estudiaba desde hacía 5 teatro, ocurrió que pude hacerme un camino con mi saxo, pude hacerme un camino con el teatro. Empecé a trabajar en la televisión. Me fue muy bien. Me empecé a ser muy conocido en mi patria. De golpe un día me decían que las novelas que habíamos hecho se veían en Israel. Cuando arrancaba la nota, le contabas a la gente que yo había sido parte de Chiquititas y Muñeca Brava, que eran las dos novelas que habían entrado con más fuerza en Israel. Imagínate que yo era el galán de las dos. Yo trabajaba con Romina en Chiquititas y con Natalia Oreiro en Muñeca Brava. Y supongo que tiene que ver con eso. Supongo que tiene que ver también con haber podido compartir el cartel con estas dos ángeles que te acabo de nombrar. Romina Jan y Natalia Oreiro. Facundo, estás viniendo, Israel, para dos o tres presentaciones. La verdad que me han dicho que hay mucha demanda y que la gente quiere verte. ¿Vas a estar por unos pocos días? ¿Ya te agendaron algún paseo, algún lugar que no hayas visto y que te quedó pendiente? Mira, lo que me queda pendiente siempre es el abrazo, porque los lugares que había para ir a ver, a visitar, los conozco. No pude ir todavía ni a Haifa ni a Ailat y tengo siempre la idea de que lo voy a hacer, pero me llevan con el tiempo muy, muy acotado. Y además, las tres funciones que voy a ir a hacer, como bien decís, vienen con una demanda grande y no sé qué vaya a pasar, porque de golpe se tengan que agregar funciones, la verdad que no lo sé. Pero con lo que voy en mi cabeza, así, lo que quiero ir a hacer, es el abrazo que tengo siempre con todos ustedes, que me han tratado siempre tan bien. Bueno, ahora nos abrazamos, nos besamos, ¿ya hablamos hebreo también? Bueno, no, no, no. Puedo decir Shana Tová, puedo decir Ken, puedo decir Lo, puedo decir Mucho Ken. Pero la verdad es que me ha pasado a lo largo de mi vida que con los idiomas con los que no me pude defender con el inglés o con el castellano, créeme, cuando nos miramos a los ojos, allí está todo. Y si hay una sonrisa y una mirada franca y un abrazo, ya las palabras sobran. Un buen abrazo más que cualquier cosa que uno tenga para decir. Me parece que con el hebreo que tenés y la demanda de actuaciones, te vamos a tener que buscar una vivienda, te vas a tener que vivir acá con nosotros para actuar todo el tiempo. No estaría nada mal. Y ¿sabés qué sé decir? ¿Sabés qué sé decir muy bien? A ver. Toda jamás. Ahí está. Muchas gracias. Escucha. Yo tengo anotado acá el 25 y 27 de noviembre en el Mishkanu Manoyotar, en Rahanana. ¿Vos decís que hay una tercera? ¿Tenés una tercera fecha para agregarnos? No, no, no. El primer día, que es el 25 de noviembre, tengo dos funciones, una a las 3 de la tarde y una a la noche. Y el 27, el domingo, tengo la función de la noche únicamente, que podría ser que vayan a agregar una cuarta. Todavía no lo sé, pero realmente estoy tan entusiasmado, porque ya el hecho de poder ir con una función de en el aire, a mí me tenía completamente conmovido. Esto es inmenso, 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 inmenso. Es una gran posibilidad. Y me gusta mucho poder llevar aquello de lo mejor que yo sé hacer y con la obra que más me representa y que mejor hago. Es como cuando fui con la música. Realmente me gusta mucho poder llevar mi arte. Porque además me han recibido tan bien siempre, que es un gran placer. Facundo Arana, en el aire, va a estar con nosotros en la Tierra Santa el 25 y 27 de noviembre. Quedan todos invitados para ir a verlo, los que todavía no compraron entradas, que se apuren porque se nos va a ir y después hasta que vuelva no sabemos cuándo. Pero ahí tenemos toda la información al aire en este momento. Facundo, muchísimas gracias y mucho éxito. Te estaremos yendo a ver. Es un honor enorme y los voy a estar esperando, por favor. Un abrazo grandísimo y mucho éxito acá en Israel. Muchos besos a todos. Muchísimas gracias.